Bien, estamos en Tu Salud sin Cuenta y está con nosotros Vanessa Saldaña de la Facultad de Salud Pública. Vanessa, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Juan Carlos, buenos días. Oye, qué bueno que estás conmigo aquí. Vamos a platicar algo interesante. Fíjate que en esta época de dar amor, por supuesto, pero también hay que dar regalitos, ¿verdad? Porque es la época que recibimos muchísimas cosas. Pero qué maravilloso sería recibir cosas o regalos que ayuden a nuestra salud. Y casi nunca lo pensamos así, ¿no? Pensamos una ropita, un suetercito, cosas así, pero jamás pensamos integrar el promover la salud a través de un regalo, ¿verdad? Bueno, déjame platicarte que nosotros estamos muy a gusto aquí, pero con cámaras y micrófonos nuestra compañera de la Facultad de Salud Pública también, Ileana Chapa, salió a preguntar a la gente pues qué le gustaría dar o recibir, pero relacionado con el tema de la salud. Sí, claro, vamos a ver. Adelante, Ileana. Muchas gracias, Juan Carlos. Estamos aquí con Ana Gaby. A ver, Ana Gaby, platícanos, ¿qué te gustaría regalar o que te regalaran esta Navidad que tenga que ver con la salud? Pues tengo una amiga que me ha estado sugeriendo que quiera ir al gimnasio, pero dice que le da pena y pues yo ahorita estoy en el gimnasio y tengo planeado regalarle una membresía. Pues qué bien, bueno, ya tenía una idea para regalar esta Navidad y que tenga que ver con la salud. Bueno, efectivamente, fíjate, qué buena idea. Ana Gaby nos comenta que una membresía para el gimnasio. Bueno, eso es muy ideal, ¿verdad? Yo quiero ser amiga de ella, pero también es bueno considerar que hay gente que no necesita un gimnasio, ¿verdad? Claro. Entonces, pero hay que intentar diferentes posibilidades. Si hay gente que le gusta el gimnasio, bueno, pues entonces yo sé de una amiga, sí, si quiero promover la salud de ella, pues qué mejor darle una ayudadita. No, y al principio, bueno, entre amigos o amigas, puede ir juntas para promover o juntos para proveer que esto suceda. Bien, y bueno, pues nos vamos directamente ahora con Liliana, que siguió preguntando a ver qué nos gustaría que nos regalaran en estas fechas con tema de salud. Pues ahora estamos con Isela. Isela, cuéntanos, ¿qué te gustaría que te regalaran o qué te gustaría regalar esta Navidad? ¿Qué tenga que ver con la salud? Bueno, a mi mamá le gusta mucho la cocina y me gustaría regalarle un libro de recetas de comida saludable para que la implemente más en la casa. Ya escucharon, Isela, un libro de recetas es una muy buena idea para un regalo de Navidad. Oye, pues qué bien, Vanessa, un libro de recetas saludables. ¿Cómo la ves? Y lo bueno es incluir eso de saludable, ¿verdad? Porque a veces pensamos en recetas y olvidamos la última parte de saludables. Y es muy buena idea porque, de hecho, uno de los grandes dilemas que la gente se enfrenta es cuando quiere comer saludable es cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, qué mejor dándole un regalo así a alguien, a un ser querido. Muy bien, buena idea. Son dos ideas más. Bueno, nos lanzamos ahora, ¿qué te parece, Coriliana? De nueva cuenta porque la gente está muy participativa en esta ocasión acerca del tema de los regalos saludables. Ahora estamos aquí con Aldo. Aldo, cuéntanos, ¿qué te gustaría regalar o que te regalaran en esta Navidad? Bueno, desde hace tiempo en mi casa hemos querido implementar más frutas y verduras en nuestra dieta. Así que tengo planeado regalarle a mis padres un extractor para jugos para que si hay por las mañanas todos nos podemos hacer nuestros licuados. Mira qué bien, es una muy buena idea porque es algo que toda la familia puede usar. ¿Tú qué piensas, Juan Carlos? Mira, no deja de sorprenderme en esta ocasión. A mí no se me ocurre un extractor de jugos. Ya sé. Qué interesante. Y si te darás cuenta, si vas ahí por las tiendas, de hecho, lo tienen ahorita ahí muy visible porque es un tema el querer estar saludable, ¿verdad? Cada año. Entonces, realmente vas a encontrar y a lo mejor hasta lo encuentras este barato. Exacto. Y esta es una muy, muy, muy buena opción porque recuerden, amigos, que hay que... ¿Cuántos frutas y verduras al día? Ay, Dios santo. No me acuerdo. Un día me lo explicaron que tantos... No sé. Es un total de tres verduras y dos frutas al día. Lo recomendable, ¿verdad? Y en jugos es una opción muy, muy buena de ahí estar comiendo una, dos, tres porciones en un licuado. Fíjate, el tres y el dos. Importante. Además, ¿sabes una cosa? Usted puede ser también muy creativo y hacer jugos, pues, ya muy exóticos, ¿verdad? No sé, apio con opal y no sé cuántas cosas, de acuerdo a lo que su doctor o profesional de la salud le recomiende, ¿no? Ajá. Qué rico. Bueno, Ileana, ¿cuál es la última que tenemos el día de hoy? Ponte a trabajar porque queremos que nos traigas más opciones. Adelante. Y bien, ahora estamos aquí con Nina. Nina, cuéntanos, ¿qué te gustaría que te regalaran, o qué te gustaría regalar en esta Navidad que tenga que ver con la salud? Bueno, me gustaría que me reglaran una bicicleta para cambiar el tipo de ejercicio y disfrutar más del aire libre, salir a los parques. Tengo muy buenos parques alrededor de mi casa, entonces me gustaría una bicicleta. Y también me gustaría regalar una, pero más que me la regalara. Qué bien, pues ya escucharon una bicicleta. Es un muy buen regalo para esta Navidad y una excelente forma de empezar el 2014 siendo activos. Este es el regalo que me gustaría recibir a mí. Y te voy a decir una cosa, está muy a tiempo porque ahora en marzo ya estaremos comentando más adelante del evento que hay en Bronzeville, el ciclovía, ¿te recuerdas? Y todo el mundo sale en sus bicicletas. Entonces estén al pendiente la fecha y para que compren esa bicicleta y regalen bicicletas. Es muy, muy buena opción para mantenernos activos y de una manera rico en la calle. Oye, yo fui a ciclovía el otro día y se pone el ambiente muy padre, lo haces en familia, ves a las familias. No es una competencia, es el placer nada más de salir a andar en bicicleta por la ciudad de Bronzeville que está maravillosa también con sus buenas avenidas, sus parques y demás. Entonces pues estamos muy a gusto. Una bicicleta sería un buen regalo. Tampoco no, en ese evento se respira salud, se respira diversión, familiar. Estén al pendiente del próximo evento. Vanessa, qué bueno que estuviste con nosotros en esta ocasión. Gracias por quedarte y compartir el conocimiento. Hoy aprendimos el 3x2, 3x2, verduras y frutas. Y regalar salud. Y regalar salud. Y también queremos agradecerle a nuestra amiga Iliana Chapa de la Facultad de Salud Pública por haber salido a ponerse a trabajar aquí entre la gente del departamento y todo este rollo para brindarnos las ideas de los regalos saludables en esta Navidad. ¿Sabe por qué? Porque su salud sí cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!